El fuego de la paz se está destruyendo, secretas libertad acabas cayendo El fuego de la paz se está apagando, secretas libertad te acaban matando Escucha, enemigos de la paz, paz, tres letras implican bondad Jamás has emprendido, jamás has entendido, te pierdes Y luego no vuelves mil rimas, acabarán por matarte Aunque no sé si debo a bichar o a tú, ángel de los horrores No aprendes de tus errores, mientras en el mundo hay problemas Niños mueren llenos de pena y tú, enemigo del amor de ellos te ríes Dices que la guerra ha terminado, pero yo creo que estás equivocado El fuego de la paz se está destruyendo, secretas libertad acabas cayendo El fuego de la paz se está destruyendo, secretas libertad acabas cayendo El fuego de la paz se está apagando Chiquita libertad te acaba matando Paz, tres letras que indican bondad Nuestro objetivo contra la maldad Hazme caso hermano, abandona su juego Matan por darle comida a su ego Guerra, droga, chica y hambre Cuatro ginetes que cabalgan Para que no despiertes Paz, tres letras que te acercan a la verdad Nuestro objetivo por la libertad Baja las barreras, toma tus fronteras y reza Porque la paz llegará, si no aquí en el más allá Paz mundial, no la destrocé El fuego de la paz se está extinguiendo Chiquita libertad te acaba cayendo El fuego de la paz se está apagando Chiquita libertad te acaba matando El fuego de la paz se está extinguiendo Chiquita libertad te acaba cayendo El fuego de la paz se está apagando Chiquita libertad te acaba matando Escucha hermano, estas rimas que el canto destruye Esa sensación de tanto que anida en tu mente No seas demente Están abonados a la muerte Luchan por la vida inerte Cien jinetes caminan hacia el viento Sus gobiernos les imponen sus deseos ilusos Ellos creen su futuro Pero no saben que lo tienen muy duro Luchan con sus hermanos a cambio de dinero Les doy igual destruir el orden verdadero Y a ti te dicen que por tu patria tienes que matar Yo no la acepto, enviéte y te ponte a cantar Palabra ideal, nadie quieras o no Tú creerás, paz mundial No la destrocéis para el espiritual No la matéis No, no El fuego de la paz se está extinguiendo Si mucha libertad te acabas cayendo El fuego de la paz se está apagando Si mucha libertad te acaba matando El fuego de la paz se está extinguiendo Si mucha libertad te acabas cayendo El fuego de la paz se está apagando Si mucha libertad te acabas matando El fuego de la paz se está extinguiendo Si mucha libertad te acabas cayendo El fuego de la paz se está apagando Si mucha libertad te acabas matando Gracias por ver el video.